y hola amigos de youtube amigos del canal les traigo un vídeo sobre dos aves muy conocidas que son el martín pescador y la chuña el martín pescador es muy conocido también en la parte de norteamérica centroamérica hasta argentina y la chuña es más conocida más en la zona de uruguay argentina brasil bolivia paraguay toda esa zona del chaco bueno vamos con el vídeo el martín pescador es grande neotropical o martín pescador de collar o simplemente martín pescador cuyo nombre científico es mega serile torcuata es una especie de ave coraciforme de la familia serilidad distribuida desde el sur de texas en eeuu hasta tierra del fuego en argentina tiene un largo de 36 a 41 centímetros dependiendo de la sube especie tiene la forma típica de los martines pescadores pico largo de coloración negruzca robusto copete bien marcado cabeza y dorso de coloración gris celeste cresta con línea negra las hembras son iguales a los machos salvo por presentar el pecho de color azul pizalla separando el blanco de la garganta con el rojizo del vientre y su caudales el macho tiene su caudales rojizo las cubiertas internas de las alas son de color rojizo distingue a las hembras en vuelo de los machos que las tienen blancas vive a orillas de arroyos ríos lagunas estero bañados el martín pescador anda solitario en pareja para alimentarse se zambulle desde la rama de un árbol y cuando el agua está turbia y no le permite capturar peces se alimenta de insectos anfibios reptiles o mamíferos se alimenta también muy preferentemente de peces que se observan desde posiciones elevadas generalmente cercana a conjunto de aguas limpias transparente muy paciente puede permanecer inmóvil en la misma percha durante más de una hora al localizar la presa se lanza sobre ella y tras la captura regresa a su percha con el pez en el pico golpeándolo contra una piedra o una rama hay tres subespecies de martín pescador grande una es megacerile torcuata estelata habita el sur de chile y argentina hasta tierra del fuego migra en invierno hasta el centro de la argentina otra especie es megacerile torcuata estipernis habita antillas menores en guadalupe martín y cago dominica y granada y la otra especie es megacerile torcuata torcuata habita desde el extremo sur de tesa hasta el centro de argentina y la trinidad e isla de margarita el nido lo construye en vallancas de tierra o arena con 12 metros de profundidad y 15 centímetros de diámetro al final una cámara donde ponen de 3 a 4 o 5 huevos de color blanco incuban ambos sexos los pichones nacen a los 22 días y abandonan el nido a los 35 días aproximadamente la chuña cuyo nombre científico es seriema cariamnidae son una familia de aves neognata conocido como chuñas o seriema habitan en áreas tropicales de américa del sur se solía creer que las chuñas estaban emparentadas con las grullas pero según los últimos estudios moleculares forma un clado junto a los grupos falconidae que serían los halcones y la cara cara cita ciformes loros y paseriformes así como los extintos foros yacidos son aves territoriales grandes y de largas piernas con tamaños que van desde los 70 a los 90 centímetros de largo viven en praderas sabanas bosques secos y bosques abiertos de brasil bolivia argentina paraguay y uruguay hay dos especies de seriema la chuña de patas rojas cuyo nombre científico es cariama cristata y la chuña de patas negras chunga burmeisteri su canto tiene una calidad descrita como un cruce entre el ladrido de un perro joven y el cacareo de los pagos sus cantos pueden ser escuchados a varios kilómetros de distancia normalmente camina por el suelo y pueden correr más rápido que un ser humano a velocidades que van desde los 25 kilómetros o más hasta poder volar duermen los árboles y es una de las pocas aves que poseen pestañas son aves terrestres que corren en lugar de volar aunque pueden volar a poca distancia tienen cuello cola y patas largas solo las alas son cortas reflejando su estilo de vida son aves pardusca con cresta de reptiles propias de ambientes secos como en el chaco seco que viven en el bosque ralo o pastizales abiertos las chuñas tienen una segunda gala extensible que pueden alzar del suelo se alimentan de insectos serpientes lagartos roedores algunos insectos y ranas anida a cuatro o cinco metros del suelo en un árbol que tiende a ser tal que le permita al pájaro trepar asaltos ayudados por su breve aleteo y poder llegar al nido utiliza palos y llamas recubriéndolo con estiércol de ganado arcilla u hoja seca pone dos huevos de color blanco rosado con manchas mayones la pareja se turna para incubar los huevos en un periodo que dura entre 24 y 30 días el pichón nace con un vello largo delgado y de color marrón en la cabeza después de dos semanas van en el nido con sus padres tardando entre cuatro y cinco meses en adquirir el plumaje de adulto bueno hoy vimos un vídeo sobre estas dos aves que son el martín pescador y la chuña espero que les haya gustado gracias a los amigos que siempre participan en la encuesta que yo hago sobre qué ave les gusta más pueden compartirlo en twitter en facebook y otras redes sociales como instagram y también whatsapp bueno chau y será hasta el próximo vídeo